Otro contenido exclusivo Fortrix.com Escucha en primera persona Tus recuerdos de una experiencia Única en Candil Única en Candil Somos todos redonditos Un rock mental de Fiorella Casale Con la colaboración de la masa ricotera Revivir la fiesta desde adentro Somos todos redonditos Búscate en un mar de gente Escucha tu propia voz Míralo cuando quieras Como quieras Donde quieras En Fortrix.com Muchas gracias, muchas gracias a todos